El proyecto que hoy dejo en sus manos no solo es de carácter económico urgente, es inaplazable y es apremiante. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el Congreso discuta y apruebe esa reforma. No tenemos más tiempo. Creo que aquí hay un mensaje equivocado y me quedé mucho más preocupada con la presencia del presidente de la República exigiendo celeridad y que le aprueben las leyes, no ecuatorianos. La Asamblea Nacional tiene procedimientos, la Asamblea Nacional tiene sus reglamentos, leyes y en ese sentido tenemos que actuar. Aquí no hay un bloqueo, no hay bloqueo absoluto para ninguna institución del Estado ni mucho menos para el pueblo ecuatoriano. Imagínense, ¿cómo vamos a bloquear leyes que vayan en beneficio de la gente? Sencillamente creemos que en el respeto que deben tener las instituciones, evidentemente la Asamblea Nacional tiene que proceder en el marco de la ley, de la Constitución y obviamente de nuestras normas como es la ley orgánica de la función legislativa. Acá no somos la sucursal de nada, somos una institución autónoma, independiente y nos tenemos que regir básicamente en ese sentido. Bueno, en cuanto al tema de la ley, tenemos 30 días para aprobar o desaprobar la ley. El día de mañana y el día jueves vamos a tener las reuniones pertinentes para analizar, aprobar en el Consejo de Administración Legislativa. Eso también depende de que ya esté elaborado el informe en la unidad técnica de la Asamblea Nacional. Yo creo que dentro de esta semana ya tendrán la respuesta que ustedes se merecen. Vamos en la parte jurídica, que creo que eso es lo más importante. El artículo 136 de la Constitución habla claramente de los requisitos que debe cumplir una ley y en ese ámbito habla que la ley sea de una materia. Por lo que nos han comentado hasta el momento o lo que hemos podido evidenciar de la ley, es una ley que tiene varias materias, laboral, económico y tributario. Si ustedes me preguntan a mí, y esto lo hago a título personal, evidentemente esto ya tendría que ser un tema de análisis del CAL, porque evidentemente estaría incumpliendo lo que dice claramente el artículo 136. Adicionalmente, en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que hubo el año anterior, el artículo 56 le da facultades al CAL para que si un proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la facultad de no aprobar y regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Eso en el ámbito legal, básicamente, aquí no hay bloqueo, no hay posiciones distintas, nos estamos remitiendo a la ley. Ahora les voy a decir lo que hemos evidenciado hasta el momento. Esta ley reforma 31 cuerpos legales, tiene más de 400 artículos. Como les decía, quizás uno de los puntos que para nosotros sí es fundamental en el análisis es la parte laboral. Esto es indiscutible, que hay un retroceso significativo y nos están proponiendo tener dos códigos en donde habrían trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Esto creo que evidentemente tiene que ser analizado por el CAL. Sin embargo, siendo esto una posición de índole personal, evidentemente el CAL debe analizar todos estos elementos, pero insisto, es lo que hemos podido evidenciar hasta el momento. Y digo, si un proyecto de ley tiene 400 artículos, en 30 días se puede tratar, les dejo solamente para el análisis. Gracias. Gracias Fermín. Qué bueno que hagas esas preguntas, porque en realidad debería ser ese el interés de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo. Porque evidentemente, y eso hace unos días hablábamos en un conversatorio, que nos preocupa que dentro justamente de la reforma presupuestaria, el rubro para seguridad se ha disminuido. Y esto, evidentemente, y lo digo más bien para dejarlo en el debate público, porque si estamos promoviendo inversiones y queremos mejorar las condiciones tributarias, económicas, debemos ir de la mano con la seguridad. Nadie invierte en un país inseguro. Nadie. Y hoy por hoy sí nos preocupa que varios países están poniendo alerta roja al Ecuador. Y eso debe ser, evidentemente, una agenda nacional del Ejecutivo, del Legislativo y de todos. Ahora bien, en la parte que usted ha tocado y que me parece muy importante y que deberíamos ir mucho más allá, porque si bien hubo en un momento un fenómeno en donde varios hermanos de países como Colombia, Venezuela, buscaban en el Ecuador condiciones para mejorar quizás sus condiciones de vida, económicas, ahora está pasando todo lo contrario. Los ecuatorianos se están yendo y los estamos expulsando. Hagamos responsabilidad y me da culpa de todos, porque evidentemente si no hay trabajo, si las condiciones se precarizan, los ecuatorianos se están yendo. Y lo que preocupa es cómo en otros países se están limitando el ingreso a los ecuatorianos. Esto puede causar, evidentemente, inseguridad. Ya conocemos de ecuatorianos que se han muerto en las fronteras, en este caso de México, y sí debería ser, y Fermín, ojalá pudiéramos conversar en el posterior, porque evidentemente eso no puede ser una agenda que no esté dentro de la Asamblea Nacional y que no podamos coordinar con el Ejecutivo para mirar esto como materia de política pública. Para eso estamos, para cuidar a nuestra gente. Si no, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Y gracias por esa pregunta, porque creo que sí es importante hacer análisis sobre la Contraloría. Ya solo un minuto acá, mire. Analizando los documentos, tanto del Procurador General del Estado, porque ustedes se dan cuenta que hubo una consulta del Contralor al Procurador preguntándole si podía exponer los documentos. El Procurador dice que puede, siempre y cuando los procesos ya estén concluidos. Mire, esto pasa hasta en la parte judicial. Si está un proceso en investigación, ¿malaría el juez o el fiscal anticipar cualquier tipo de procedimiento o de criterio si está todavía en investigación? Porque una glosa es un tema de índole, puede estar en el ámbito administrativo, puede estar en el ámbito penal si es que se ha encontrado alguna otra irregularidad o civil. Pero si nada de esto todavía, si está todavía en un procedimiento en donde las personas que han sido aludidas o que están siendo investigadas por temas administrativos aún tienen varias instancias, ¿malaría la Contraloría entregar estos documentos? Es más, le digo, remítase al comunicado que hizo la Procuraduría, que en la parte final dice, puede entregar siempre y cuando estos temas ya estén resueltos. Por lo que tengo entendido, muchos de los casos todavía están siendo tratados dentro de la Contraloría, faltan varias instancias, todas las personas que están siendo obviamente, no sé si investigadas, observadas, esa es la palabra perfecta, observadas por la Contraloría, tienen varias instancias todavía. Entonces, no hay por ahí, es más, no entiendo cómo la Comisión de Fiscalización va a mostrar información cuando el mismo Procurador ha sido claro. Solo que los procesos ya estén concluidos. Si están todavía en investigación, ¿malaría la Comisión de Fiscalización en mostrar información? Eso es solamente como un dato. Gracias. Fue un debate largo, larguísimo, que se prolongó hasta la madrugada. Y recuerdo yo los partidos políticos, cómo se organizaban para elaborar de manera conjunta este argumento legal que les permitía después legalizar lo que iban a hacer. Como decía alguien, se aprobó la ley en horas de la mañana, una o dos de la mañana, recuerdo yo. Y ese mismo día, cuando se había aprobado la ley, el Banco Central asumió la deuda de la banca privada. Y una deuda que no tenía límites. Entonces, el accionar del Congreso Nacional fue eso, directamente encaminado a ese tipo de acciones. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos, no me permite esperar a que el Congreso discuta y apruebe esa reforma. No tenemos más tiempo. Y en este punto es donde el presidente decidió actuar de inmediato. Hasta que el Congreso aumente el IVA en cinco puntos. Tiene 30 días para ello. Las gasolinas sufren un incremento considerable. Para nosotros, gobernar es comunicar. Hablaremos siempre la verdad. Alguien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse.